qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches amigos de mecánica en general pues aquí andamos una vez más haciendo lo que nos gusta hacer a 1997 98 hasta el 2003 abarca ford con su super flasher o destellador y como pueden ver es for motor company y se fomoco en este vehículo donde está ubicado hijos del repollo bueno para empezar este de aquí a no es este este es el de los direccionales este de aquí el primer hito y esta cosita en esta cosita bonita hermosa y en este hito ahí se les ocurrió ponerlo por la adentro lleva una base va esto y de verdad ni siquiera me hubiera imaginado yo que va ahí pero ahí está ahí está donde están esos dos tornillos de tierra ahí está hay que meter la mano por atrás tratar de sacarlo de ahí manipularlo y hacerlo hacia acá porque hace esto no hay direccionales oiga nada ni luces de emergencia ni nada bueno para luces de emergencia no se ocupa la llave hacia adelante pero para los direccionales sí pero no hay nada entonces el problema común es este tira aceite tiene problemas ya es una truquita viejita no se les voy a enseñar como reemplazarlo vamos a meter la manita ahorita por aquí por atrás del ducto y lo vamos a poner por aquí cerca donde vamos a manipular un poquitico y ser críticas donde lo podemos ver para poder reemplazar levantar lo contamos es esta cosita que está ahí entonces tomamos por dentro vamos de nuevo ese es el enchufe nos figuramos cómo es que va vemos las patrullas como están lo ubicamos apuntamos preparamos e introducimos ahí está ahorita vamos a acomodar en su lugar de origen para que vean que soy de yo jugado miren esto otro lado y ahí en ese lugar ahí se le ocurrió a ford ponerlo ese es el fusible de los direccionales para que le apuntan y le anoten ya saben somos mecánica en general ayuda y consejos para todos una excelente noche y saluditos esos dios que nos la